Gracias Señores Cusantes, buenas noches Señores Generales, buenas noches, un placer tenerlos hoy día Vamos a hablar La siguiente hora y media acerca del gobierno del general Barrientos las guerrillas, buenas noches, las guerrillas de 1967 el gobierno del general Obando previamente un pequeño interludio con el gobierno constitucional del doctor Siles las guerrillas de Teoponte y el abandono del general Obando del poder Vimos la anterior semana que la revolución llamada restauradora se la llamó así para hacer una diferencia de la revolución de 1952 conocida más a nivel político como la revolución nacionalista Se produjo el 4 de noviembre de 1964 y tuvo como característica que dio fin a los 12 años de gobierno del movimiento nacionalista revolucionario repartidos en un periodo del doctor Paz, un periodo del doctor Siles, un otro periodo del doctor Paz Ahora bien, una nota interesante al respecto es que para efectivizarla se unieron militares con sectores derechistas del MNR con sectores izquierdistas del MNR, del partido del PRI, del ECHIN e incluso del partido Obrero Revolucionario y lógicamente una gran cantidad de universitarios Muy probablemente el principal problema que enfrentó a Paz fue su decisión de prorrogarse en el poder Debemos recordar que el doctor Paz en 1961 modificó la constitución en forma completamente ilegal porque estaba establecido claramente que para modificar la constitución tenía que llevarse a cabo una constituyente y sin embargo él con solo el voto de senadores y diputados modificó la constitución y puso varios puntos que diferenciaban esa constitución de la anterior aparte de legalizar la creación de milicias legalizó todo lo que había hecho y puso un acápice por el cual el presidente podría ser reelecto inmediatamente, no decía cuantas veces pero puso eso eso le valió un problema muy serio con su partido durante los siguientes tres años y al final probablemente es lo que decidió que el conjunto se una para exigir su salida del gobierno bueno, a este punto de vista hay un ejemplo interesante el del partido revolucionario del PRI de México han gobernado más de medio siglo juntos y lo interesante del caso es que tienen un compromiso formal de que nadie por más que sea bueno se reelige eso les ha permitido mantenerse durante mucho tiempo ahora bien, hablemos de los gobiernos militares entre 1964 y 1982 tuvimos 13 gobiernos militares excepto tres breves momentos en que fueron gobiernos de civiles también hubo gobiernos militares bajo el imperio de la constitución es decir, gobiernos militares producto de una votación popular así también como otros productos de golpes de estado o gobiernos de facto cada uno de ellos respondió a momentos históricos diferentes y tuvo diferentes clases y magnitudes de apoyo popular hay que tratar de formar una historia crítica al respecto pero como alguna vez hemos hablado al comienzo de la clase en historia no podemos hablar en este momento de lo que ocurrió hace 40 o 50 años como si estuviéramos viviendo ahora no podemos decir que Napoleón no debió haber hecho eso si él no tenía conocimiento el conocimiento que nosotros tenemos en este momento entonces lógicamente cuando se habla de historia crítica no solamente es historia consensuada y sujeta a debate sino que también debe primar necesariamente el sentido común el general de la fuerza aérea cochabambino entusiasta seguidor del MNR desde el inicio de su carrera militar fue piloto de paz extensoro y fue fundador de las células militares del MNR nació en Tarata en 1919 y murió en Alque en 1969 a la edad de 50 años egresó del colegio militar del ejército en 1943 y fue dado de paja el año 1949 por poner sus servicios y sus aviones en favor de los que estaban en contra del gobierno de Mamertu Urriola Goitia fue reincorporado en 1952 el otro protagonista del tema de hoy es el general Alfredo Bando general del ejército nació en Codija en 1969 y murió, perdón, estaba un poco equivocado murió en 1988, 1932 fue parte de la promoción Tres Pasos al Frente cuando el colegio militar del ejército en realidad él no fue a la guerra fue parte de la promoción pero estaba con el colegio militar cuando se amotiló en 1934 recién en 1934 a raíz del amotilamiento fue enviado a la guerra fue fundador de la célula del MNR excavó posiciones hasta llegar a ser comandante en jefe de las fuerzas armadas se lo considera como un callado estratega y un hombre que no exteriorizaba de ningún modo sus sentimientos también se lo considera como el hombre cuyo cerebro permitió que el ejército sea reestructurado y vuelva a tener la influencia el poder y la capacidad que siempre ha tenido después de los hechos que ocurrieron en 1952 asimismo no debemos olvidar que al contrario de lo que la gente cree en 1952 el ejército boliviano no había sido destruido ni mucho menos solamente actuaron dos divisiones de las ocho que se tenía en ese momento y ni siquiera actuó la fuerte guarnición del Chaco que tenía aproximadamente 3.800 hombres completamente armados y equipados ¿cuáles son los pormenores del golpe del 4 de noviembre? en principio vamos a ponernos de acuerdo en que los cerebros militares fueron tanto el general Obando como el general Barrientos en la parte política se unieron el expresidente Siles se unió el candidato Walter Gemara Arce del PRA ambos ya se habían separado del movimiento se unió Lechín que era jefe del PRI que también se había separado en 1963 se unió Falange Socialista Boliviana que llevaba complotando contra el MNR 12 años se unieron los universitarios y se unieron los mineros por otro lado subió la tensión con la aparición de las guerrillas de Falange Socialista Boliviano en Alto Paraguay y en el norte de La Paz específicamente en la zona de Apolo estas dos guerrillas teóricamente fueron combatidas por el ejército pero en realidad el ejército no se movió y si se movió se movió muy lentamente en un afán que en este momento nos permite colegir que es probable que haya habido la charla entre ombando y Falange para que el ejército vaya a la zona de operaciones pero no ataque ni mucho menos a las dos guerrillas asimismo valientes públicamente se puso en contra de la elección del vicepresidente para las elecciones en 1964 ¿qué ocurrió? el presidente Paz decidió que su ministro de gobierno Fortun debía ser el candidato a la vicepresidencia y el general valiente se opuso públicamente le dijo no no puede poner usted a un represor eso no le gustó al presidente Paz y ordenó de inmediato que sea cambiado como embajador a Inglaterra sin embargo como veremos un poco más adelante un atentado fortuito hizo que en vez de ir a Inglaterra se vaya a Panamá ese atentado fue el mismo día del viaje el general valiente estaba saliendo de la casa del general Sempertegui o más que Sempertegui y recibió cinco tiros de los cuales dos impactaron en su cuerpo levemente no se tuvo más detalles fue llevado a la zona del canal específicamente a un hospital norteamericano donde lo curaron y volvió como un héroe entonces la prensa lo alabó como un hombre valiente y bajo presión del comandante en jefe bajo presión de un bando Paz tuvo que transar y tuvo que permitir que el nuevo candidato a la vicepresidencia sea el general Valientos Valientos no era un hombre común es evidente que era un líder un hombre muy valiente es conocida la historia por ejemplo de que por primera vez el ejército boliviano mandó paracaidistas si no me equivoco fue el 60 ya la fuerza aérea fue la que mandó paracaidistas me imagino que en ese momento solo tenían paracaídas no de enganche sino que necesitaban abrirse y no les dieron la instrucción correcta a los que asaltaron que eran sargentos lógicamente me imagino que algunos se han desmayado de mí de común se desmaya mojado y se clava murieron tres en el alto y la gente comenzó a hacer una una lógica con toda lógica los periodistas la gente comenzó a hacer una campaña en contra de la fuerza aérea en contra de Barrieto y en contra del ejército pero Barrieto los reunió y les dijo señores esto es completamente seguro si quieren ver escojan un paracaídas y con un paracaídas de los que habían muerto se colocó subiendo y se lanzó y habrá paracaídas entonces evidentemente era un hombre de mucho valor físico independientemente de mucho carisma así mismo era una persona que tenía una comprensión física muy fuerte retaba a cualquiera hacer 50 funciones y a su edad a sus 40 42 no tenía ningún problema en ganar por otro lado tenía la ventaja de que hablaba quechua eso le permitía comunicarse muy fácilmente en un tiempo en el cual casi la tercera parte de la población boliviana no hablaba español solamente hablaba oymara o quechua entonces podemos ver que era un hombre que tenía muchas virtudes y eso le granjeó la simpatía del pueblo pero no de los políticos ahora también es evidente que era un jeriego empedernido en un momento dado llegó un poco tarde a la reunión de gabinete y el doctor Paz dijo está llegando barrientos todos pónganse contra la pared porque lo conocieron era un hombre que le gustaba meterse con las mujeres entonces podemos ver que era una personalidad atrayente y una personalidad que lógicamente motivó el reservo inmediato de Paz y Censoro que decidió tenerlo a su lado para como mal menor pero me imagino que intuía que en su momento barrientos desde ya se había recuperado la fuerza y el poder del ejército así como de la fuerza aérea en su momento iba a tratar de sustituirlo a raíz de los problemas con Paz después de eso en un momento dado el vicepresidente se pelea con el presidente porque el presidente le dice usted está conspirando el control político lo ha seguido usted habla con Lechín habla con Siles y él se molesta y se va a Cochabamba y ahí sienta su base no se mete más con Paz y Censoro que tampoco se anima a presarlo y tampoco se anima a exiliarlo en Santa Cruz falancia socialista conspiraba y se decreta el estado del sitio y Siles es exiliado esta fue una suerte para barrientos porque el presidente Paz pensaba que barrientos estaba metido con falange y impone el estado de sitio lo exilia a Gutiérrez lo exilia a Siles y no pasa nada en Cochabamba entonces se produce una huelga minera y choques con universitarios en La Paz y Cochabamba estos choques produjeron varios muertos y la cantidad de la gente fue poniéndose más hubo un movimiento más convulso cada vez en contra del gobierno el 3 de noviembre la guarnición de Cochabamba se subleva y apresa a Obando ¿por qué entre comillas apresa? porque en realidad era un show montado Paz y Senzoro lo envió a Obando con la misión de ver qué pasaba en Cochabamba ¿por qué estaba tan callado barrientos? llega y lo apresan eso significaba que comenzaba el golpe de inmediato las guardiciones de La Paz y Oruro exigen su liberación y se ponen en marcha pero no es que estaban ponidos en marcha para defender a Obando sino que lo que estaban haciendo era promover un un caldo de cultivo tan fuerte que comience a haber disturbios como que comience a haber disturbios en La Paz y las unidades salen a mantener el orden al día siguiente el 4 de noviembre en la última reunión de gabinete Ferman Velarde es el que saca su pistola y dice vamos a morir aquí y nosotros se le reen porque ya no había absolutamente nada que hacer y las fuerzas almas habían tomado el poder de las prefecturas en Santa Cruz Cochabamba Tarija Sucre y Potosí en La Paz ya el el regimiento lanza había salido y ya estaba enfrentándose con algunos miembros del del ministerio de trabajo los elefantes que les llamaban y una cierta cantidad de mineros la fuerza aérea bombardeó y ametralló el cerro de la Icacota por tierra avanzaron las unidades bajaron unidades de tanques de alto y con eso a las 11 de la mañana el presidente Paz aceptó ser llevado personalmente por Obando hasta el alto tomó un avión y se fue a Lima dos años de gobierno habían terminado lo interesante del caso es que al despedirse de Obando el presidente Paz le agradeció su lealdad le agradeció su grandeza a Obando en ese momento no sabía siquiera que estaba metido y mucho menos pensaba que Obando era el responsable de lo que había pasado como pueden ver un ejemplo de doblez muy interesante ahora bien el 5 de noviembre la gente se se reúne en la plaza de gobierno también intenta entrar lechín pero dispara contra lechín hay dos muertos y escapa perdido un zapato y salen al palacio tanto Obando como Barrientos pero hay un efecto sumamente diferente a Barrientos todo el mundo lo aplaude pero Obando es condenado por haber permitido la salida de Pazamora es por eso que en ese momento se reúnen los dos y acuerdan lo siguiente iba a ser posesionado como presidente Obando Barrientos y una vez que las cosas se calmen un poco iba a haber una copresidencia pero no en ese momento porque la gente está muy soliviantada es de esa forma que el 5 de noviembre el presidente el general Barrientos es nombrado presidente de la república a los cuatro meses en mayo de 1965 por presión del comando en jefe del ejército Barrientos decidía ser de obando copresidente y así gobierna hasta que este renuncie en enero para habilitarse a las nuevas elecciones de 1966 lo interesante del caso es que la figura de copresidentes básicamente no exigió nunca excepto en Roma donde había a veces dos cónsules pero en este caso pues fueron copresidentes otra cosa que hay que hacer votar es la lealdad de Barrientos Barrientos no era un hombre de dos caras le dijo si te voy a va a ser copresidente y fue copresidente así como en 1969 le dijo las elecciones van a ser 70 y tú vas a ser el presidente la muerte interrumpió sus buenos deseos veamos ahora las elecciones de 1966 una vez que renuncia a la copresidencia Barrientos se llama elecciones generales de la república se llevaron a cabo el domingo 3 de julio la fórmula oficial estaba representada por el general Barrientos y como vicepresidente el doctor Siles Salinas el hermano de Siles y el hijo del doctor Hernando Siles el consiclante principal era el general Verdandino Bilbao Rioja por falange socialista de Bolivia o boliviana impidieron la participación de Víctor Paz y Siles mediante decretos específicos aquí hay que hacer notar una cosa muy interesante Siles básicamente se pelea en el gobierno porque se convierte en realidad en derechista el plan era el que lo impulsa era un plan con el dinero americano y no solamente eso con supervisión norteamericana es decir te doy el dinero pero tú tienes que hacer lo siguiente y por eso es que se aleja el famoso señor Lechingo Kendo y por eso es también que ponen a un izquierdista como vicepresidente suyo entonces en ese momento el derechista era Siles y el izquierdista era Pasamola perdón el doctor Paz y Censoro mientras que después se trocan el doctor Paz y Censoro se vuelve derechista y el doctor Siles se vuelve izquierdista o el movimiento nacionalista revolucionario de izquierda es un poco difícil de comprender pero básicamente nos damos cuenta de lo siguiente el izquierdismo sirve como plataforma pero ya en el gobierno es muy difícil de que sirva no funciona así ¿Cómo se llevan a cabo las elecciones? se conforman varias alianzas para juntar votos con varios partidos ¿Cuáles son las alianzas? aquí podemos ver ya los resultados la comunidad demócrata cristiana estaba conformada por Falange Socialista Boliviana la alianza demócrata revolucionaria y la asociación nacional de profesionales demócratas la alianza institucionalista democrática con el partido liberal el partido de la unión el PURS el partido de la unión republicana socialista eran los más viejos el frente de la revolución boliviana partido revolucionario auténtico de Walter Guevara Buenas noches movimiento popular cristiano el partido social demócrata y el partido de la izquierda revolucionaria y el frente de liberación nacional conformado por el partido comunista boliviano y otros los resultados fueron los siguientes salieron elegidos René Marieto Soltuño y Luis Adolfo Siles Salinas del frente de la revolución boliviana con 677 mil 805 votos con un 66% mientras Bernardino Bilbo Rioja y Gonzalo Romero Álvarez García de la comunidad demócrata cristiana salieron segundos con 138 mil votos y el 13% terceros Víctor Andrade Ustiano Rafael Otazo con 88 mil y el 8% cuartos Mario Díez de Veína con Mariano Baptista del movimiento nacionalista revolucionario pasocentralista con 60 mil votos y un 3.35 finalmente Enrique Herzog y Eduardo Montes con 11 mil votos 1.3 un total de votos válidos casi un millón 999 mil de un total de un millón 99 mil votos totales arriba se puede ver la conformación de las cámaras de 27 el candidato oficialista tenía 82 diputados y 18 senadores mientras que la oposición 19 diputados y 8 senadores uno y uno el movimiento nacionalista pasesensualista ahora veamos el gobierno de Marrientos Marrientos no hizo un gobierno absolutamente efectivo pero si sentó algunas bases muy interesantes lo primero que hizo fue declararse anticomunista el consideraba que los sindicatos eran un problema un conjunto de vagos por los cuales un conjunto de analfabetos elegían un tipo que se daba la gran vida y lo único que hacía era obstaculizar el trabajo del gobierno se declara anticomunista y de inmediato proscribe todos los sindicatos exilió a Siles y Lechín de inmediato a pesar que llegó al poder con ellos lo primero que hizo fue sacarlos al exterior ahora bien excepto la reforma agraria la cual él aprovechó muy bien porque comenzó a dar títulos a todo el mundo y comenzó a hacer la base de su gobierno mediante lo que se llamó el pacto militar campesino todos los demás avances del MNR fueron combatidos fueron suspendidos o fueron retardados o aletargados también se construyeron los caminos 1 y 4 es decir los caminos de penetración al Chapare para hacer una ruta más corta hacia Santa Cruz caminos asfaltados se construye la hidroeléctrica de Santa Isabel en Cochabamba lo que conocemos como Corali se construye el aeropuerto de Alto llamado en ese momento John Kennedy y se proscriben los sindicatos ahora bien en su tarea, en su trabajo como presidente aparecen las guerrillas de Che Guevara el de Soghevara conocido como Che Guevara fue un político y médico argentino cubano uno de los principales ideólogos y comandante de la revolución cubana entre 1953 y 1959 desempeñó varios cargos en su administración y en su gobierno sobre todo en el área económica fue comandante de la fortaleza de la cabaña presidente del banco nacional y ministro de industria y responsable de varias misiones internacionales independientemente de eso Guevara fue lo que se llama un idealista que creía que la única manera de derrotar al imperialismo norteamericano era hacer un levantamiento a nivel mundial crear uno, dos, tres, diez, veinte, treinta, cuarenta viennales y él creía firmemente en la teoría del foquismo ¿qué era el foquismo? el foquismo era una teoría por la cual se creía que bastaba prender con un fósforo un poquito de la paja y se encendía con todo el terreno ¿y por qué tiene tantos problemas? porque Cuba creía ciegamente en eso pero en ese momento el comunismo internacional sufría una división por un lado tenía el partido comunista moscovita y por otro el partido maoísta y lógicamente los trotskistas y demás y demás muchachos un poco salidos de la cabeza entonces esa división ¿en qué se trasultaba? comienza a perfilarse dentro de la guerra fría lo que se llamó la coexistencia pacífica por lo cual tanto soviéticos como norteamericanos consideraban que podían llegarse sin llegar a la guerra total podían vivir juntos comunistas y capitalistas mientras que los maoístas y sobre todo los cubanos consideraban que no que la única forma que se tenía de coexistir con Estados Unidos era destruyéndolo y el señor Guevara era especialmente recalcitante en una entrevista que se le hizo antes de que vaya al Congo le preguntaron y comandante ¿usted qué opina de lo que pasó en 1963-62 cuando hubo el problema de los misiles en Cuba? él dijo mire si nos hubiéramos quedado con los misiles los hubiera lanzado sobre Estados Unidos sobre Washington y Nueva York lamentablemente no los tenemos así que tenemos que pelear con con las armas que tenemos en otras palabras él no tenía ningún problema en iniciar una guerra entonces yo me pregunto ¿hasta dónde estaba acuerdo? y no solo eso en el Cairo en una recepción social le dio un sopapo al embajador ruso delante de todos los demás entonces se resulta evidente que era un idealista pero bastante peligroso es decir había que tomar nota de lo que hacía y decía también me imagino que el señor Castro debe pensar lo mismo que pienso yo a veces siente de este tipo es mejor tenerlo un poco alejado y es por eso probablemente que llegó a Bolivia estaba convencido de la necesidad de extender la lucha armada en todo el tercer mundo impulsó la instalación de focos guerrilleros en varios países de América Latina inicialmente lo hizo en el Perú donde muere Javier Helaud en 1963 después lo hizo en Argentina cuando penetran en la parte norte de Argentina y son exterminados después entre 1965 y el 67 él mismo se fue al Congo en el Congo tuvo una aventura fue con más o menos 150 cubanos pero Mujabe que estaba al lado en Tanzania jugó mal y los dejó abandonados y a duras penas él pudo salvarse y se escondió en la embajada de Tanzania durante cuatro meses y de ahí en forma secreta llegó hasta Cuba donde vio también secretamente a su al primer ministro de ese momento Castro vio a su esposa y vio a sus hijos menos a la mayor a Gladys porque podía reconocerlo y de ahí planificaron el siguiente paso el siguiente paso era establecer un foco en Sudamérica que haga que los norteamericanos penetren con fuerza militar para crear un nuevo Vietnam esa era la idea entonces comienzan a buscar un lugar ya vieron que la Argentina no era no era un lo que llamaríamos un buen lugar por varios motivos el primero que sujeito era demasiado fuerte y se eligió Bolivia ¿por qué se eligió Bolivia? primero porque por su posición central que políticamente es muy importante la posición Bolivia está en una posición central segundo por la debilidad de su ejército y tercero por el hecho de que millones de obreros y campesinos pobres estaba seguro de que iban a secundar el lanzamiento armado ahora bien su figura como símbolo de relevancia mundial despierta muchas pasiones en opinión pública tanto en favor y en contra para muchos de sus partidarios representa la lucha contra las injusticias sociales mientras que para muchos detractores afirman que Che Guevara fue responsable de muchos asesinatos no se olviden que él fue el jefe de la fortaleza de la cabaña y fusiló a más de mil cubanos no era un hombre no era un hombre piagoso ni nada por el estilo él escribió a su padre y le dijo hoy día descubrí que me gusta matarse entonces era un asesino le gustaba matar es evidente no tenía ningún miedo pero también tenía su parte interesante como nosotros era un soldado así como mataba estaba dispuesto a morir es la parte que también lo hacía atrayente para los que estaban de acuerdo y lo hace tremendamente repulsivo para sus detractores entonces cada uno de ustedes debe sacar su propia conclusión lo que yo doy son los hechos demostrados que fue jefe de la cabaña que fusiló a mucha gente evidentemente que no trepidaba de matar no trepidaba de matar porque si nos ponemos a pensar y está en su diario cuando se da cuenta que los campesinos bolivianos no lo siguen él decide no hay problema dice no hay problema vamos a hacer que lo sigan mediante el terror es lógico ¿cómo se hace uno seguir mediante el terror? llega un pueblo y en vez de comprar las medicinas requisa lo que necesita fusila a los principales y listo el que abro lo mato listo ¿da resultado? claro que da resultado pregúnteme al sendero luminoso o pregúntenme a los cárteres no se olvide por ejemplo que nuestro amigo Escobar agarró el teléfono y ahora como está con él soy Pablo Escobar necesito que pase una camioneta con cocaína usted tiene dos opciones le van a dar al paso 50 mil dólares y si no mañana voy a matar a sus mujeres y a sus hijos hasta luego es otra forma en estas cosas no hay nada no tiene nada que ver los sentimientos lo que importa son los resultados el 13 de noviembre de 1966 llega que van a Bolivia disfrazado como Adolfo Mena un uruguayo y con un trabajo muy bueno le hacen una pelada lo único que no pudo disimular eran sus arcos superciliares sus arcos superciliares eran sumamente desarrollados hacia adelante más o menos como un nerd pero unas gafas de calé grandes se camuflan y nadie se da cuenta que había llegado previamente ya había llegado el equipo aposentador y el equipo logístico de cubanos el 7 de noviembre se instala en una hacienda comprada a un propietario de la zona a un tal Villa a lo de la hacienda de Algarayas se instala con 24 hombres el 31 de diciembre llega el el que estaba al mando del partido comunista boliviano don Mario Monge ¿por qué no hay acuerdos? en principio porque el señor Guevara reclamaba el mando político y militar de las galeras absoluto mientras que Monge decía no si usted es en Bolivia yo como jefe del partido comunista debo detentar el mando político y usted el mando militar el otro decía no, no, no aquí no hay tal cosa el que tiene el mando político es el que combate el otro no tiene nada que ver entonces no hay acuerdos cuatro de los miembros del partido comunista deciden quedarse y él dice bueno yo no lo apoyo más y se va ahora ¿qué es lo que ocurría en realidad? los soviéticos lógicamente que eran los que daban plata porque está demostrado que en toda la época las becas de Estados Unidos las becas fueron a combatir eran paseos que la mayoría utilizaba para ir a hacer turismo nada más la verdad de la miranda esa entonces la mayoría de los que estaban en el partido comunista deciden que no tenían por qué apoyarlo a mí me parece que el partido comunista de la unión soviética es el que les ordena si ustedes lo apoyan no les damos más plata es por eso que no tiene el mayor apoyo dentro de la guerrilla el grupo guerrillero estaba conformado en total por 16 cubanos entre ellos muchos hombres de los hombres de su círculo íntimo había 3 o 4 que habían combatido con él en Angola perdón así en Otongo y había unos 10 o 12 que habían combatido y por él ya desde la la revolución en la Sierra Maestra había 25 26 bolivianos 3 peroros y 2 argentinos en total 47 combatientes de los que Tania era la única mujer el día 25 de febrero después de la emboscada perdón el 25 de marzo después de la emboscada del 23 de marzo toman el nombre de Ejército de Liberación Nacional de Bolivia con secciones de apoyo en Argentina Chile y Perú este es más o menos un croquis acerca de cuál fue la ruta seguida por desde el momento en que se inician las guerrillas hasta su final en Leyera como pueden ver da una vuelta completa y en un momento llegan a interrumpir la carretera entre Cochabamba y Santa Cruz en Zamaipata así mismo pueden ver que varias veces vuelven a la base de operaciones que era la hacienda que habían comprado donde estaba la casa de Calamina y básicamente era un triángulo entre Santa Cruz Sucre y Camili en la zona de operaciones de ese momento el primero de febrero salen en viaje de instrucción hasta el río Grande retornan el 30 de marzo con dos hombres perdidos y dos que desertaron el 11 de marzo los que desertaron estaban en la casa de Calamina los esperaban Tania Reyes de Bray y Bustos en el campamento Tania en realidad era el contacto con la agrupación civil de la guerrilla pero por figurina se va a meter a la guerrilla y ya no puede salir más de Bray era un famoso ideólogo francés hijo de mamá que escribió un libro que se llamaba Revolución en la Revolución y Bustos era un argentino del Partido Comunista que estaba ansioso de extender la guerrilla hasta la Argentina ¿fueron un apoyo? no Tania era una rémora los mismos los guerrilleros la maldecía porque no podía caminar lloraba todo el tiempo de Bray era una gallina en su vida había disparado un tiro lo que ocurrió es escribir pues no ha escrito magnífico pero lo único que quería era escapar de la guerrilla y Bustos salió exactamente igual al final a los dos nos acusan de o por lo menos se pelean para saber cuál fue el que traicionó porque uno de los episodios más serios que tuvo la guerrilla fue que alguien los delató es decir la guerrilla ¿cómo se aprovisiona? mediante víveres mediante munición mediante ropa mediante medicinas y la única forma de de detenerlas con ellos es esconderla en bases que nadie debe conocer todas sus bases cayeron en poder del ejército y hasta ahora hay una gran discusión entre quien fue el traidor si Debray o Bustos tampoco interesa mucho pero si lo que interesa es saber que tanto Debray como Bustos lo único que querían era salir en su mismo diario Giavara dice que que diferente es un espíritu revolucionario de un espíritu en la práctica incapaz por declaración de los desertores el ejército ya sabía de los guerrilleros y se envía una patrulla al mando del mayor plata al campamento de Guillermo en realidad se mandó primero una patrulla al mando de un capitán capitán Silva capitán Silva era un hombre de la zona que va con cinco hombres porque era un buen cazador y él se da cuenta de que evidentemente había gente extraña porque ya había los rumores nada se puede callar pero todo el mundo estaba convencido que era una fábrica de cocaína por eso los policías van le tocan la puerta y le dicen bueno queremos una parte nosotros dicen no si no no es una parte te detenemos y cada vez se iban y lógicamente ellos ponían bolivianos en la cabaña que se hacían pasar por agricultores pero cuando sale Che Guevara en su incursión hasta el río grande mucha gente los ve y comienzan a aparecer informes en la cuarta división que indicaba que gente barbuda alta con uniformes y con armamento militar estaba caminando por la zona entonces poco a poco van al mando y ellos mandan la primera patrulla al mando al capitán Sirva el capitán Sirva logra ver a los guerrilleros y vuelve rápidamente a dar parte pero el comandante de división en vez de atender su pedido lo arrestan entonces el que escucha mediante un trabajador petrolero es el mayor Ayoloa Patiño que era jefe de yacimientos él escucha por la radio que en Camiri que un capitán Sirva decía que habían pasado hombres y habían visto hombres con uniforme y barbudos entonces lo hace llamar a Sirva Santa Cruz y le dice muy bien usted va a ir habla con el comandante y le dice mándalo de inmediato a él a patrullar y él es el que entra primero a patrullar y él descubre las huellas pero no lo ven ni los guerrilleros ni lo ven a ver a los guerrilleros pero si vuelve indicando que había gente extranjera entonces el comandante de división ordena al mayor plata que junto con el capitán Sirva lleven una patrulla de unos 30 hombres para ver qué es lo que estaba ocurriendo el 19 de marzo el capitán Sirva llega a la casa de Calamila captura a un guerrillero y cae un soldado herido ¿quién era el guerrillero? uno de los que comenzó a escapar lo capturan de inmediato y un soldado cae lo fuerzan de inmediato el mayor Ives Largón que era el G3 manda de inmediato tropas y mandan imagínense en qué estado estaban la primera patrulla que sale al mando del capitán del capitán Sirva solo tenía pistolas ametralladoras PAM que no se iban paradas calibre 50 perdón calibre 45 y ninguna de ellas funciona entonces ya llega un mayor trayendo pistolas ametralladoras UCI trayendo morteros 60 y se conforma una patrulla ya más fuerte esta patrulla es la que cae en la primera emboscada al mando del mayor Silva mueren el subteniente Amésaga 5 soldados y un guía caen prisioneros del mayor plata el capitán Silva y 12 soldados ahora bien yo he leído el relato que hace el capitán Silva por el capitán Silva solamente llega mayor él dice que una vez se cayó prisionero cuando lo devuelven al principio acusan de todo al mayor Silva que era un cobarde que por su culpa cayeron los mismos soldados le pidieron a los guerrilleros que lo fusilen por cobardes pero Silva nunca quiso declarar nada el que declara es Silva llegó a Camiri porque los soldados salieron desnudos solamente les permitieron mantener el uniforme sin botas a los dos oficiales y también les permitieron llevar el cadáver del terriente Amésaga Silva dice que fue apresado de inmediato y fue llevado a la paz y lo acusaron de ser parte de la guerrilla ¿por qué? porque si usted no lo ha matado es porque usted es cómplice de la guerrilla y Silva se muestra muy muy hostil con el ejército porque lo tuvieron durante mucho tiempo y de ahí lo volvieron a mandar para que lo maten los guerrilleros y él se quedó durante toda la guerrilla en la zona de operaciones en su relato no hay nada nuevo él dice que habló con Che Guevara pero no en realidad habló con Coco Coco Peredo Coco Peredo fue el que habló le dijo le pidió los datos y ahí es donde el mayor plata entrega la orden de operaciones mientras que Silva decía que no había más unidades que venían es por eso que logran el siguiente éxito a raíz de que el mayor plata entregó la orden de operaciones el 3 de abril se monta una patrulla de 120 hombres al mando del mayor Rubén Sánchez y es enviado a la casa de Calamina este mayor Rubén Sánchez es el que llamaban el poncho negro y es el mismo comandante del regimiento colorados que defiende a Torres en el golpe de estado de Vances tres días después el mayor Rubén Sánchez destacó tres patrullas tipo sección una se rió Uyuki al mando del teniente Hugo Gutiérrez Heredia otra al mando del teniente Luis Saavedra Aramel la que se dirigía hacia Iripití y la tercera al mando del teniente Remberto Lafuente allá en Guaypito hacia Piriboy estas tres patrullas avanzan a intentar encontrar a los guerrilleros pero los guerrilleros tenían una posición dominante desde donde veían la casa de Calamina y sabían el momento en que salían y la hora fue muy mal escogida es decir en la noche ellos salían haciendo un gran ruido ya sabían los guerrilleros que se estaban acercando cuando la patrulla del teniente Avedra alcanza la quebrada de Iripití fue sorprendida por el fuego de armas automáticas con los primeros disparos cayeron el oficial y ocho soldados el resto de la patrulla se rindió con la excepción de un clase y dos soldados que escaparon hacia la casa de Calamina el resto se rindió y levantó las manos ahora bien aquí viene una cosa interesante el mayor Sánchez de inmediato organizó una patrulla para tratar de apoyar y tratar de rescatar a los prisioneros pero los guerrilleros eran especialistas en guerra en la selva eran especialistas en emboscadas y ya no se estaban esperando a ambos lados de la quebrada porque estaban subiendo por el río Yankawazú y a las cinco y media de la tarde se atabró un nuevo combate otra vez son sorprendidos los soldados y cae el primer guerrillero el rubio Jesús Cuevas huyó un comandante de la época de los guerrilleros así mismo cae un oficial y caen seis soldados muertos mientras que la patrulla del teniente de la fuente llega al área y no intervino yo hablé alguna vez con la fuente que ya era coronel yo le pregunté por qué no intervino y él tenía razón la embolgada estaba tan bien montada que era un cañadón y ambos lados de ambos lados disparaban no había forma de hacer escaso o de hacer nada y el que se metía a la zona de muerte pues lo liquidaban y si uno disparaba desde ahí ellos los pusieron a los soldados prisioneros adelante al lado de las ametralladoras entonces no tenía forma lo que hizo la fuente fue solamente replegarse ahora bien después de los dos choques y las dos las dos emboscadas aprobadoramente favorables a los guerrilleros el Che reorganiza la guerrilla ¿cómo la reorganiza? organiza una vanguardia un grueso y una retaguardia la vanguardia y el grueso bajo su mando y la retaguardia bajo el mando de un cubano un comandante llamado Joaquín entonces ¿por qué no sacan a Debray y Bustos? porque Debray y Bustos comienzan a exigir salir de la guerrilla es decir ellos dicen no estamos hechos para esto sobre todo Debray había millones de bichos no podía más él quería salir y tenía miedo igual el otro el otro Bustos entonces la patrulla el mando de Coco Peredo avanza hacia una de las ciudades intermedias en el intervalo capturan a tres policías que estaban haciendo inteligencia les quitan las armas los juntan con Roth Roth era un un periodista un periodista que estaba buscando la noticia para ver si se ve Che Guevara y a los tres los sacan hacia Muyupampa pero los policías que habían sido capturados los reconocen de inmediato además recién se habían afeitado la barba y los detienen y los trasladan a Santa Cruz aquí es interesante notar que en cuanto se lo identifica el general lo mando ordena que sea fusilado de inmediato Debray y pero cuando el coronel Centeno va y se da cuenta de que Debray era un hombre de mucho peso a nivel internacional le pide que espere un poco hasta sacarle datos y el mando le da 24 horas y en el interín excede a 48 hasta que al final se filtra la noticia y ya no pueden ejecutarlo y de esa manera va a dar a un juicio con un juez sin rostro por el cual ambos son condenados a 30 años de prisión hay que hacer notar que este juicio que atrajo un problema bárbaro Francia se estrelló contra Bolivia quedamos mal en todos los sectores comunos abusivos fue el que produjo indirectamente la muerte de Che Guevara los guerrilleros se movieron hacia Tapelillas capturando una hacienda y ante la presencia del CIOs el CIOs al mando de un capitán Gutiérrez atacan de inmediato y escapan al monte y se extravía el Oro Vázquez el Oro Vázquez era un miembro del ELN boliviano de una familia acomodada que era excepcionalmente duro en su forma de ser es decir podemos decir que no titubeaba para nada era un hombre sumamente valiente el famoso Lolo Vázquez Víaña el 23 de abril el G3 de la división el mayor Ives de Larcón con la compañía Villabral del Cite un guía y un instructor de perros siguen a los guerrilleros en el mesón son emboscados mueren el guía Luis Beltrán y el policía Villanueva y el perro Tempestad es el que ataca lo agarra y lo mastica bastante fuerte a Guevara y Guevara es el que lo mata de tres tiros es el primer perro que cae en las guerrillas asimismo muere el cubano Rolando pero igual que la vez anterior cuando muere Rubio y muere Rolando entierran los cadáveres eso desanimaba la tropa porque había muertos propios pero no había muertos de los guerrilleros ellos caleditos les daban el cadáver y lo entierran para que nadie lo encuentre ahora la historia de Loro Vázquez Loro Vázquez Vianja se esconde porque él se pierde en el combate se esconde y está caminando y ve un campesino y el campesino lo saluda y él le mete tres tiros lo mata le quita el poncho le quita el sombrero y con eso con la pistola material debajo del poncho comienza a caminar cuando ve cuando ve que se acercan dos uniformados se sube un árbol y aparece un sargento y un soldado que estaban llevando una bolsa de maíz pero no tenían armas eso no es ningún problema para él y con la pistola batalladora los mata los dos lógicamente los campesinos se dan cuenta de que lo habían matado a uno de ellos además que habían matado al sargento van a la carrera dan parte viene la tropa y comienzan a seguirlo lo huelean son los campesinos los que lo huelean y él no lo seguía escapando hasta que lo tirotean le meten un tiro en el estómago cae y lo agarran lo llevan al hospital de Choletti en el hospital de Choletti hacen las investigaciones encuentran los cadáveres del sargento y del soldado lógicamente lo ejecutan de una manera bastante sui generis y eso tiene que ser comprendido no con el espíritu de este momento sino del espíritu del combate es decir los soldados los oficiales y los sargentos estaban molestísimos con un asesino que había matado dos camaradas que no estaban armados entonces lo subimos al helicóptero y lo tiraron del helicóptero así termina Lolo Vásquez así mismo ejecutan a un cura que fue disfrazado que intentó rescatarlo no sabemos muy bien la historia del cura porque la diócesis se ha negado a dar su nombre pero los oficiales lo ejecutan porque él intentó rescatarlo del hospital en una organización bastante grande por lo visto así termina Lolo Vásquez Vianja y por eso es ejecutado el 6 de mayo los guerrilleros vuelven a la casa de Calamira ¿por qué vuelven? estaban buscando medicinas el Che Guevara no podía más con su asma necesitaba medicinas específicas ya no tenían comida cuatro soldados se ven emboscados uno escapa y da parte dos caen sale la patrulla del teniente Laredo a la obera y caen bajo fuego mueren el teniente Laredo y dos alumnos de la escuela de clases el 14 de mayo ataque a Piriboy los guerrilleros se zafan destruyendo un camión con una granada antitanque y no tienen bajas el 5 de junio asumen el mando el coronel Centeno y el coronel Requetarán de la octava y cuarta división respectivamente y ponen en plan lo que se llamó el Plan Sintia el Plan Sintia consistía en que una división iba a empujarlos y otra división iba a ser la que los espere el famoso Martillo y el Yunque los guerrilleros llegan hasta Avapó la compañía Trinidad ataca y pierde dos soldados en el boscado del cafetal se produce la organización de grupos experimentales la acción de Monte Dorado caen Marcos y Víctor ¿cuáles eran estos grupos experimentales? deciden formar grupos formados por un oficial y diez soldados bien armados bien equipados y que durante la semana se dispersaban y cuando alguien tenía algún dato de los guerrilleros tenían una señal específica de humo y se juntaban una vez que se juntaban tomaban las armas ejecutaban la operación y otra vez se convertían en civiles al mando estaba el teniente Néstor Ruiz el famoso Loro Ruiz y tienen un éxito en la acción de Monte Dorado mueren dos guerrilleros un cubano Marcos y Víctor Boliviano el 10 de julio combate de Calaparí contra Joaquín donde muere Serapio el 21 de julio combate Vilao desertan Chingolo y Eusebio el 4 de agosto combate de Leaño muere Pedro delación de Buscos y entre agosto y septiembre llega la delación de Buscos y Chingolo Chingolo era un muchacho de 15 años que tenía el pie dañado porque su padre los aventía tales palizas que les rompió el tobillo y queda parte de la resaca Chingolo de Cerda y él es el que los lleva a los campamentos del Oso Arroyo Podrido Piscina La Clínica y el Elevador cinco cinco grandes depósitos que hay en poder de las Fuerzas Armadas con gran cantidad de material armamento y equipo y sobre todo las medicinas de Che Guevara el 25 de agosto Joaquín trata de cruzar el río grande pero un tiempo antes ya lo estaba esperando el capitán Mario Vargas Salinas y con una tropa que básicamente fue la excelente iniciativa del capitán porque el capitán no estaba agregado una unidad de combate era en realidad una unidad de apoyo logístico pero cuando el guía les dice que los guerrilleros habían llegado a su casa que después fue ejecutado por la guerrilla él inmediatamente le dice muy bien no te muevas nos vamos a esconder y me vienes a avisar o mandas a tu hijo para que yo sepa que han llegado los guerrilleros y no te preocupes no lo vas a ejecutar no pasa nada vístete de una camisa blanca los lleva salvado y nosotros vamos a encargarnos del resto muy bien ejecutado por el capitán Bueno Vargas excelente iniciativa no pide permiso a nadie directamente monta la emboscada y espera los días siguientes a que aparezca el grupo de Joaquín el 30 de agosto llegan los guerrilleros a la casa de Honorato Honorato Vargas era el que el que se hizo amigo de los guerrilleros posteriormente en una ceremonia pública el general Barrientos le regaló una casa y ahí firmó su sentencia de muerte porque ya sabían quien era su cara lo buscaron y lo ejecutaron al año siguiente entonces el 30 de agosto llegan llegan los guerrilleros a su casa este Joaquín era un gran combatiente sabía borrar las huellas sabía cómo evitarlo tenía un olfato magnífico creo que me dio uno 90 y era muy desconfiado entonces le dice queremos maíz queremos chicha queremos que nos metan los chanchos compran los chanchos todo y le dice bueno ahora guiamos hacia el vado del río grande el río grande es bien difícil de pasar ya habían muerto los dos primeros guerrilleros en el entrenamiento con Guevara entonces Joaquín que era jefe de la retaguardia que nunca más se pudo juntar con la Che Guevara es el que avanza y trata de pasar a la otra horilla pero había tropa adelante y tropa atrás esperando para ejecutarlos en el momento que estaban pasando al medio también muy bien entrenados los soldados muy bien hecha la disposición del capitán Vargas dice a mis órdenes cuando yo disparo se dispara a nadie se le ocurre meter un tiro y arreglar la emboscada procede muy bien a pesar que eran soldados mostrencos y cuando estaban en medio del río comienzan a disparar y caen Joaquín Polo Walter Tania Freddy Moisés Alejandro Braulio Negro y Paco que fue el único sobreviviente cabe hacer notar que que muere un soldado Braulio le mete dos tiros y que en realidad es ejecutado negro porque lo sorprenden ahí escondido y los soldados lo matan sin dar parte el 24 de junio el grupo del Che cae en un hace una emboscada en el Piraí cuatro muertos y tres prisioneros del ejército un muerto y un herido de los grelleros el 27 de junio el Che ocupa y escapa hacia Boroco hay una confusión con la compañía Trinidad en que consistió la compañía Trinidad llega a las tres de la mañana y había una fogata y un soldado que estaba durmiendo muerto en una frazada y el teniente Rivera se acerca lo ve al soldado y le mete unas patadas y dice carajo levántese y a veces un guerrillero le mete 18 tiros de los cuales 5 le impactan al teniente Rivera y cae y comienza el combate pero Rivera no llega a morir llega coronel y se jubila hace unos 10 años más o menos tienen tres muertos y un herido del ejército mientras Ricardo Pacho y Raúl de los guerrilleros mueren luego la acción del dorado el equipo especial de soldados al mando del teniente Luis embosca y mata dos guerrilleros Marcos y Luis los guerrilleros salen a Samaipata y matan un soldado que estaba en la escuela y el resto toman Samaipata y esto alarma tremendamente al gobierno que manda más tropas para alcanzar a los guerrilleros el 7 de septiembre Guevara llega al río cero ya se entera y da por real el anuncio del ejército que decía que había sido aniquilada la vanguardia él al comienzo no creía siente mucho la muerte de Tania asimismo el presidente Barrientos ordena que Tania sea enterrada con honores militares en Santa Cruz y por qué porque Tania era en 1966 ha llegado a ser amante de Barrientos se metía con muchos oficiales en el Estado Mayor igual Coco Peredo Coco Peredo en Camili era parte casi integrante de la división comía en el casino de oficiales jugaba raqueta jugaba cacho incluso era parte de la comparsa para carnavales entonces no podemos negar que estábamos bastante descuidados desde el punto de vista de seguridad y éramos bastante confiados el el 7 de septiembre como dije Gemara llega arriba a cero sigue a norte luego a San Rafael y el 2 llegan a Liguera salen hacia Hawái el ejército los embosca caen Coco Camba cae Coco muerto y Camba y León son hechos prisioneros sobre sobre León y Camba que sobrevivieron a la guerrilla habla muy mal Gemara porque Gemara había sabido evaluar a cada uno de los combatientes cada tres meses y decía que Camba y León eran excelentes soldados y que era una promesa para la guerrilla pero cuando se da cuenta dice realmente Camba y León han hablado hasta por los codos y es que delatan a todos sus compañeros ya sabían perfectamente cuantos quedaban con que armamento contaban el día 8 los 17 sobrevivientes son atacados en la quebrada de Yuro caen Aniceto Antonio y Arturo caen prisioneros el chino Guevara y Willy el primero ya herido en la pierna y el arma inutilizada y se rinde ustedes conocen los pormenores en cuanto los ven disparan sobre ellos tanto el chino como Willy intentan llevárselo a Guevara que estaba con una herida en la pantorrilla le atravesó completamente el proyectil y la calabina estaba dañada por por un proyectil pero tenía una pistola 9 milímetros hemos hecho una investigación muy seria para saber qué tipo de pistola era y la verdad es que ni los cubanos sabían qué tipo de pistola era había sido una pistola Walter que llevaba calibre 9 milímetros y que estaba con todos sus cartuchos esto me lo dijo el general Gary Prado y se quedó con la pistola Inti Ñato Benigno Pombo Darío y Urbano los 6 rompen el cerco y escapan el día 9 ¿cómo hacen ellos? como debe ser cualquier persona cualquier militar que sabe su profesión por eso a mí me sorprende Campovía ¿por qué los comandantes no hicieron eso? aquí se juntan los 6 es imposible pues si están cercados por un batallón es imposible que el batallón sea fuerte en todo lado tiene que haber un lugar donde uno puede metiendo balas salir matan a dos soldados y salen a la carrera mientras el resto cae prisionero es cierto que Guevara le dijo no me maten valgo más vivo que muerto lo capturan lo entregan al capitán Gary Prado el capitán Gary Prado lo lleva a Leyera lo trata correctamente le da un cigarro fuma una pipa habla un poco se queda con su reloj Rolex y lo que parece que lo retaba es Selich pero no hay tampoco constancia al respecto y al día siguiente llega la orden de la paz aquí vamos a hacer un tratamiento después de que los que dan la orden son tres generales que se reúnen el general Barrientos el general alabando el general Torres y el que propone la muerte es el general Torres y por qué porque habían tenido muchos problemas con Reyes de Blay ahora la pregunta del millón es ¿valió la pena? a menudo de ver no tal vez hubiera sido mejor ridiculizarlo antes que convertirlo en un martes pero toma la decisión y es ejecutado por el por un sargento Huanca así mismo son ejecutados también sus dos compañeros Willy y el peruano el chino los tres son ejecutados al mismo tiempo el día 8 el día 12 hay un combate en Cajones Can, Moro Pablo Eustaquio y Chapaco del grupo que escapó Muereñato en Matarán en un combate logrando escapar por Chile el 5 de noviembre Inti Pombo Benigno Urbano y Darío Inti posiblemente el 69 moriría en un combate en Cochabamba Pombo llegó a ser colonel del ejército cubano Benigno se escapó de Cuba cuando era teniente coronel Urbano creo que llegó a ser coronel general y Darío que desapareció Guevara junto al Paco y Chino fueron ejecutados en Ligera el día 8 de octubre con lo cual las guerrillas terminaron ¿cuál es el epílogo? Estratégicamente el lugar elegido Bolivia fue un error ¿por qué? al punto de vista político resulta claro que la población entera estaba en contra de la guerrilla ¿por qué? porque en realidad ya había habido aquí una revolución y el campesino era nomás dueño de la tierra y el otro tema era que el ejército era realmente estimado por los pobladores siempre ha sido estimado probablemente por la campaña del Chaco pero el índice de popularidad en el Chaco de las fuerzas albanas siempre ha sido muy alto y eso no cambió ahora bien dentro del terreno elegido la posición era muy alejada muy poca población no había recursos y no había posibilidades de auxilio a mi modo de ver probablemente hubiera sido mucho mejor si la guerrilla se llevaba a cabo en el Chapar tenía muchos más recursos tenía muchas más posibilidades de escape y al mismo tiempo tenía muchas más posibilidades de combate por ser más estúpido el monte y la existencia de agua pero es muy probable que el Che Guevara haya elegido el Chaco por la cercanía con la frontera con la Argentina porque la idea de él en realidad era hacer la revolución en su tierra natal la Argentina no tanto como hacerla en Bolivia bueno bien dividir en dos la guerrilla fue un error gravísimo que a mi modo de ver no cabe en la mente de un soldado cuando estamos bajo el mando y nos vamos a dividir siempre se establece donde va a ser el siguiente punto de contacto el punto de la unión antes del objetivo o el punto de la unión en caso de derrota y no son uno sino tres o cuatro para un caso dado el mínimo de sentido común no es acceso yo no sé cómo es posible que Guevara haya permitido dividir en dos las fuerzas sabiendo que se llama la lucha por líneas interiores es decir el ejército los derrotó uno por uno ahora bien sin apoyo popular resulta claro que era mejor planear una extracción rápida ¿qué pasaba exactamente con la guerrilla? no tenía comunicaciones es decir tenía una radio con la que se comunica a Bulgos con la cual se comunicaba con La Habana pero la radio en poco tiempo dejó de funcionar el sistema tenía que hacerse mediante correos y no había forma de salir como fueron cercanos no tenían posibilidades cayeron los depósitos y la guerrilla estaba condenada a muerte entonces lo más probable era que pida apoyo de fuegos a Fidel o al partido comunista boliviano y organizar una salida rápida antes de ser aniquilados o exterminados entonces podemos ver que hubo una serie de fallas garrafales tanto en la conducción estratégica como en la conducción táctica y si nos nos atraemos un poco más a la época también podemos darnos cuenta de que el sistema de apoyo logístico de las ciudades falló por completo y la culpable fue la señorita Tania ella nunca debió haberse metido a la guerrilla porque ella era la encargada de establecer el enlace con las ciudades y al meterse a la guerrilla lo único que hizo fue indisponer a todos porque no podía caminar estaba medio gordita y era mujer pues lamentablemente retrasaba la columna de Joaquín Joaquín la tenía rebotando y al final cuando murió seguramente mucha gente lo sintió porque parece que era todo una dama pero fue un gravísimo horror de parte de Guemara aceptar él debía mandarla de inmediato atrás en el mismo día ahora veamos algunos mitos que subsisten el primero la ayuda americana en la época ¿por qué podemos decirle que se ha sobredimensionado tremendamente la ayuda americana? en la época ya existía ya la dotación ya había sido reemplazado inclusive el fusil M14 por el fusil M16 en el ejército americano en el 65 ya la mayoría un 80% de las divisiones americanas ya no tenían el M14 ya tenían el M16 ¿y qué es lo que le dan a Bolivia? carabinas de la primera guerra de la segunda guerra mundial carabinas M2 y M3 aproximadamente entre 10.000 y 15.000 carabinas llegaron para apoyar al ejército boliviano más un municiel pero yo me pregunto ¿nos dieron helicópteros? cero ¿dieron aviones? cero o sea no apoyaron realmente militarmente solamente apoyaron uno de los grandes mitos y las grandes mentiras es que el ejército ganó o la fuerza que no lo es a las guerrillas por la gran cantidad de apoyo que recibieron de Estados Unidos no solamente se trajeron carabinas lo que sí vino un team de fuerzas especiales un team de las fuerzas especiales americanas es un conjunto de 12 hombres cada cual habla un idioma y cada cual es especialista en una cosa hay un especialista en explosivos un especialista en escuba o museo hay un especialista en francotirador hay un especialista en demoledores en emboscadas es un team al mando de un mayor pero solamente vinieron 12 hombres e hicieron la instrucción en donde es ahorita Guavirá ahí se formó el regimiento Ranger el cual fue enviado y ni siquiera llegaron a entrar los dos batallones un batallón entró ya el ejército había desgastado tenazmente así como la fuerza aérea habían desgastado tenazmente a los guerrilleros durante más de medio año y los otros ya salieron solamente al remate podemos decir que la ayuda militar mínima fue munición relaciones y algunas radios no fue una gran cosa así mismo los Estados Unidos no tuvieron nada que ver con la ejecución de Che Guevara muy por el contrario ¿por qué les digo esto? porque en sus memorias Walter Guevara era el embajador en Estados Unidos y el presidente norteamericano lo manda a llamar porque él ya supo había aquí un capitán de la CIA un cubano que informó no es que le estaba armando a los bolivianos él estaba con un igual pero le informó de que había caído no es que le habla tampoco es falso él le informó que había caído y lo llama el presidente al embajador y le dice el embajador le dice quisiera que usted ponga sus buenos oficios para evitar que le pase algo al señor Guevara específicamente ¿qué es lo que me está diciendo? queremos que esté vivo le dice cuidado que se nos ocurra matarlo y llama toda la noche Walter Guevara al presidente Barrientos él había decidido ya en la tarde a las 5 y cuarto de la tarde se reúnen 3 Barrientos Obando y Torres y había decidido que debía ser ejecutado entonces Barrientos no le recibe la llamada a Walter Guevara para nada sigue sonando 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 ahora le decal no es el presidente no está no quiere recibirlo y cuando lo ejecutan le dicen sí hola tarde entonces es una leyenda que nos queríamos matar no hay no vital después de las guerrillas se aprueban las modificaciones de la constitución es la que cambiaron hace poco la misma se eliminan las milicias la reelección y las ventajas al sindicalismo después de las guerrillas en 1968 se llega a lo más alto de la popularidad de Barrientos se produce la ocupación de las minas el 24 de junio con unos 20 muertos la intención era neutralizar el apoyo minero a las guerrillas en la actualidad se dice que fue una masacre no sabemos porque la cifra de 20 muertos las da la oposición no sabemos cuántos muertos hubo pero lo que dicen que fue un ataque artero que estaban celebrando el 24 de junio con sus tragos y pero si nos podemos saber en realidad fue una ocupación y seguramente si hubo muertos fueron los que resistieron con armas porque tenían armas que es lo que ocurría los mineros decidieron en un empleado decidieron tres cosas apoyo total a las guerrillas en segundo lugar creación de las zonas liberadas y en tercer lugar dinero para enviar a Che Guevara entonces las fuerzas armadas ocuparon en forma preventiva las minas y posiblemente hubieron muertos pero yo lo veo como una acción un poco de policía para evitar de que haya apoyo a las guerrillas sobre todo lo que nos asustó fue el tema de la zona liberada aunque al final si lo más probable es que no hubiera pasado nada llegamos a la muerte del general Barrientos el 29 de abril de 1969 Barrientos viaja a Arque en compañía de su edecán y el piloto después de tomar chicha y entregarle una cancha dinero y material de estudio se despide y sube al helicóptero porque tenía otra concentración esta era una concentración pequeña de unos 2.000 campesinos tenían 8 de 15.000 donde lo estaban esperando a 2 kilómetros de Arque sobre el río de ese mismo nombre choca el helicóptero con unos cables de alta tensión el helicóptero se da la vuelta y cae incendiándose en realidad rebota gira hacia abajo cae y se incendia mueren los 3 ocupantes de inmediato dan parte al pueblo más cercano lo envían en un vagón recojan los cadáveres en el vagón lo llevan a Cochabamba y de Cochabamba a La Paz la gente estaba extraordinariamente confundida por lo que había ocurrido enterados en la ciudad de La Paz los cuerpos son trasladados y son objeto de un entierro de estado con grandes pasos enolientes al pueblo boliviano realmente le dolió la muerte de Marrientos yo tuve la oportunidad de ver lo llevaron al alto en un vehículo blindado M113 y del alto a Comodores lo llevaron a Cochabamba donde fue enterrado el vicepresidente Hernando Siles asumió la presidencia porque Armando estaba en Estados Unidos y Armando en cuanto llega lo primero que hace es intentar ponerle condiciones o buscar la renuncia de Siles pero Siles no se deja Siles le dice en La Paz no, no tengo tiempo para hablar con usted general el otro dice no no, es que estoy yendo a Cochabamba a la entierro bueno, en Cochabamba hablamos entonces pero es que no tengo tiempo no, tres veces no presidente tenemos que hablar entonces bueno si hay tiempo hablamos llegan a Cochabamba estaban en el entierro y le dan la noticia de que había habido un alzaviento con muertos en Achacachi entonces se vuelve tenemos que hablar bueno, es cosa importante y se va llega Achacachi y cuando vuelve otra vez lo está robando y ahí comienzan a plantear los dirigentes campesinos aliados a su bando uno de ellos que asesinó uno de los dirigentes de crisis llamado Rojas le da un plazo de 24 horas para abandonar la presidencia y con mucha interés a Siles le dice soy presidente no acepto ningún plazo y no le pasa nada pero o bando intenta en toda forma que renuncie pero no renuncia Siles gobernó durante 150 días no tuvo tiempo para hacer nada fue muy acosado por o bando él intentó continuar las políticas de valientos pero no tenía pues ni partido ni tenía ni siquiera un diputado o un senador de su partido en el parlamento o sea que era un gobierno extraordinariamente débil el general formó un frente para participar en las elecciones de 1970 con la seguridad de ganar la silla presidencial en forma democrática su acompañante era ahorita me voy a acordar la otra opción era la renuncia de Siles que nunca se dio entonces ¿qué pasó? cuando se puso nervioso ¿por qué? porque vio que se le estaba escapando el apoyo de los campesinos en realidad los campesinos solamente lo apoyaban a valientos y cada día que pasaba se fortalecía más Siles y él se debilitaba más es por eso que no tuvo la tranquilidad necesaria y el 19 de septiembre de 1969 mediante un mandato revolucionario de las fuerzas armadas asume el poder Alfredo Bando era un hombre calculador lleno de misterios al mismo tiempo era una persona sumamente desconfiada se lo reconoce actualmente como el actor el autor silencioso de la reconstrucción del ejército después del 52 pero ocurrieron varias cosas muy raras los asesinatos de los periodistas Jaime Otero Calderón del periodista y director de hoy Alfredo Alexander y su esposa y varios atentados a periodistas que empañaron su gobierno así como la muerte de varios enemigos de Omano la aparición de las guerrillas de Oponte y la muerte de su hijo mayor lo hicieron renunciar el 6 de octubre de 1970 lo que lo quebró definitivamente fue la muerte en un accidente de su hijo mayor entonces ya no quiso saber nada y renunció a la presidencia después apareció de nuevo en el 82 cuando asumió el gobierno Siles el gobierno del ODP y lo apoyó y inmediatamente después a fin de año murió en España en una clínica que se llama Puerta de Hierro con cáncer ahora bien su primer gobierno incluyó personalidades como Mario Rolón Anaya Marcelo Quiloga Santa Cruz y Antonio Sánchez de Rosada Juan Ortiz 21 días luego de asumir el poder decretó la nacionalización de la Golf Oil que estaba en Bolivia desde 1956 ¿se acuerdan que hablamos de cómo con el plan Eder asumió entró la Golf a Bolivia logró la hazaña de aumentar de 8.000 barriles diarios a 40.000 barriles considerados por los especialistas como una gran producción ahora esto se hizo un elevado costo ¿por qué? porque se tuvo que pagar la debida indemnización a la Golf para evitarse problemas con el gobierno norteamericano al mismo tiempo se impulsó lo que Barrientos ya había creado que es lo que había creado Barrientos el horno de fundición de Vinto y continuaron en sus trabajos correspondientes pero lo que más le afectó parece que fue la guerrilla de Teoponte ¿qué fueron las guerrillas de Teoponte? se inicia se inicia en el 19 de julio de 1970 con 67 guerrilleros de los cuales 53 eran bolivianos 14 extranjeros como alfabetizadores al mando de Chato Peredo no me acuerdo bien porque tuve la oportunidad de verlos partir salían campañas continuas de alfabetización y salían de donde salen ahora los camiones a las yuncas ahí hay una plaza unos 100 medios vacíantes y ese día justamente nosotros con un amigo fuimos por la zona porque teníamos que entregar en el colegio militar donde estábamos como como premilitarios nos dieron una nos dieron una cierta cantidad de lápices para los alfabetizadores y llevamos y ahí habían dos camiones que estaban llenos de toñados una vez que llegaron a Teoponte sacaron la máscara y hundieron la traga capturaron a dos ingenieros alemanes y declararon el Che vive hemos vuelto esa fue la continuación de la guerrilla del Che realidad era muy interesante ¿sabes por qué? porque cada uno de ellos llevaba dos uniformes impecables un par de bots americanas un reloj rolex un fusilo carabina con la dotación correspondiente un sacón de primera calidad una mochila espectacular americana y lo interesante es que llevaban un un equipo electrógeno de este tamaño más grande es decir pesaba como 40 kilos entonces cuando toman Teoponte cobran la indemnización y se meten al monte han debido caminar pues 50 metros y de ahí porque yo leía el rapotado el equipo electrógeno con lo cual tenían la radio que teóricamente debían comunicarse es decir no sabían dónde estaban parados y en realidad más que una guerrilla parecía una guerrilla bufa pero no era bufa había muchos muertos lamentablemente como ya las fuerzas armadas tenían experiencia lo primero que hicieron fue cerrar la entrada y cerrar la salida para que no pudieran escapar y tampoco permitieron la entrada de ningún periodista entonces todo lo que pasó allá adentro prácticamente no se supo aún ahora es bastante difuso se inicia con Tipán y el 30 de agosto hay un primer choque un soldado muerto y se producen ocho desertores entre ellos los hermanos Quiroga y Bonadona los hermanos Quiroga y Bonadona se entregan pero el ejército los ejecuta de inmediato en Chocopan y el 28 de agosto 11 bajas 4 muertos 2 heridos y los cuidantes ¿por qué? porque también los ejecutan el río Chimate al norte al norte escapa a Chato al sur Estalino Vilca se pierden 4 guerrilleros los 4 guerrilleros también son ejecutados los del norte el 13 de septiembre emboscan al ejército hay un muerto y 2 guerrilleros muertos un soldado muerto en combate los que van al sur intentan infiltrarse en 4 grupos todos los grupos son capturados y son fusilados el 26 de septiembre son fusilados otros 2 guerrilleros esta es la zona de Teoponte más o menos pueden ver el río Alto Beni que era el importante y el río Coroico está ubicado al noreste del departamento de La Paz en la República de Bolivia el acceso vial es por la ruta La Paz-Yolosa Caranavi Teoponte que es capital de sección con una distancia de 270 kilómetros cuadrados transitable en gran parte del año creado el 11 de diciembre del 2001 Teoponte logra ser la octava sección de la provincia de La Recaja del departamento de La Paz está un poco a la derecha de Gualay ahora bien el 6 de octubre como indicamos renuncia a un bando el 8 de octubre muere de hambre Néstor Paz yo tuve la oportunidad de ir a encontrar su cadáver buscamos un subversivo que había combatido en la época y un coronel y ellos nos llevaron más o menos al lugar donde había un arroyo y ahí buscamos infructuosamente cuando estábamos por irnos uno de los soldados descubrió un cadáver que tenía dos características diferentes su cara era cuadrada como la del presidente Paz Amora y su fórmula era más desarrollada había sido un futbolista es por eso que lo identificamos lo llevamos a La Paz y de La Paz el presidente Paz Amora lo llevó a Picacho y lo enteraron allá el 8 de octubre él murió de hambre no murió combatiendo el 13 de octubre es capturado Chato Peredo y se rinden seis más y son exiliados ¿por qué? porque ya entra Torres y Torres lo primero que hace es junto con los curas y la Cruz Roja exiliamos de Chile la guerrilla termina el 19 de noviembre 60 muertos con el asilo de Chile de 7 sobrevivientes poco efecto nacional y mundial un gasto inútil de vidas este es el Chato Peredo y algunos de los guerrilleros análisis falta absoluta de liderazgo en un momento dado el Chato Peredo fusila a dos guerrilleros por robarse una lata de sardinas una cosa absurda no había idea de lo que era la logística no sabían de qué se iban a alimentar falta absoluta de comunicaciones llevaron un inmenso sistema para producir electricidad que una vez que lo botaron pues ya no tenían cómo comunicarse terreno muy mal escogido cierran la puerta y cierran atrás no salen además que no había ningún tipo de recursos había agua pero no había caza ni pesca incapacidad de mando ellos hacían emboscadas que una legua antes ya el ejército sabía que había una emboscada ahí inexistencia del servicio de sanidad los heridos murieron porque no tenían ningún tipo de atención poca realidad y mucho idealismo conclusiones fueron las últimas aventuras de la teoría del fuquismo en América del Sur a partir de ese momento ya aparecen guerrillas apoyadas en el narcotráfico pero maoístas es decir que ya no eran focos eran asomadas guerrilleras urbanas y asomadas guerrilleras en el campo para destruir terroristas para destruir la voluntad de luchar de los pueblos se evidencian claves fallas estratégicas y tácticas los guerrilleros tenían estratos diferentes salían desde desde mineros hasta gente de la zona sur muy pudiente pésima elección del terreno el mayor error fue la imposibilidad de conseguir el apoyo de los civiles en el entorno en las dos guerrillas explicamos por qué por la reforma de la ley por el cariño que se detenía a los arrientos y lógicamente por el apego que tienen los campesinos a las fuerzas armadas finalmente un pésimo cálculo de la capacidad militar boliviana da la impresión que no se dieron cuenta que los soldados que teníamos o que tenemos en ese momento son los mismos soldados que pelearon en la independencia o contra chile o contra los brasileños o contra los paraguayos no ha cambiado siguen siendo soldados de excepcional calidad con muy resistentes a todo disciplinados y leales para con sus superiores muchas gracias si tienen alguna pregunta gracias gracias